¿Cómo se vincula el Centro Cultural Moravia a la Surlafe realmente? Claro que sí. Nuestra participación es a través de un proceso que empezó hace tres años que se llama Susurros. Susurros está, digamos, coordinado por un artista visual que se llama Alejandro Araque, quien ya está, digamos, siendo parte de ese nuevo lenguaje ya hace mucho rato. ¿Cuál ha sido su proceso en Moravia? Con los muchachos de la comunidad hip hop, digamos, él los ha empoderado para que manejen todo el lenguaje audiovisual. De tal manera que estos muchachos que componen, hacen sus letras, etc., ya también cuentan con la herramienta a través del software libre de poder ellos mismos hacer sus videos. Entonces la idea es como que ellos sean independientes y que así como componen, organizan sus conciertos, etc., también tengan la posibilidad de ellos mismos hacer las imágenes de sus videos, pensarlas, hacerlas y editarlas. Bueno, ¿y los equipos y toda esta infraestructura para realizar esos casos? Sí, eso es como parte y parte. Tanto Alejandro Araque, que tiene una organización que se llama No No Somos Más, que nace en el Valle de Tensa, donde nace la emisora Azuta Tensa. Él trae equipos y el Centro Cultural también apoya con recursos. Es una cosa que se organiza entre las dos partes. Pero ya es un proceso que suma tres años, por eso Lab Sur Lab llega en un momento muy preciso para ese proceso. Se me dijo ahorita que era una locura, que era ya una cosa muy chévere encontrarse con esto de Lab Sur Lab. Le estaba brindando otras oportunidades, digamos que a la forma de investigar, narrar, de hacer un tipo de... de manejar las tecnologías con otra mirada. ¿Por qué es importante para ustedes, por ejemplo, a ti en el Centro Cultural? Sí, es súper importante porque nosotros que somos un centro de desarrollo, pues nos brinda herramientas. Por ejemplo, mire, ¿qué he descubierto? Nosotros que ahora tenemos contactos y alianzas para intercambios con otros países, para nosotros poder transmitir en tiempo real alguna reunión que nosotros tengamos acá y que, digamos, la puedan ver en tiempo real en Australia o en Brasil o en los países que tenemos intercambios para nosotros es... pues es como estar conectados directamente como si estuviéramos en la misma parte. O sea, el streaming, recibir el streaming para nosotros, buenísimo. Por ejemplo, sé que ya también hay herramientas donde los grupos de música de cualquier género, de los que asisten al Centro Cultural, rockeros, punteros, pelados de hip-hop, vienen ya también a través de un software libre la posibilidad de, en tiempo real, también, mezclar imágenes, etc. Y ellos ahora están en una búsqueda de cómo hacer, digamos, puesta en escena en sus conciertos. Entonces, eso también. Las artes plásticas se pueden también practicar a través del software libre. O, para mí, que soy una promotora comunitaria y que tengo también como labor, digamos, acopiar todo el material de memoria, de memoria viva, tanto de Noravia como de la Comuna 4, también voy a coger del software libre la posibilidad de poder, digamos, tener una plataforma y poder, digamos, compartir información con la gente. Gracias. 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 Gracias.